Ah, pues sí, he salido mucho en mi vida. He salido con hombres, he salido con mujeres. Con hombres que sabían complacer a una mujer, era bajo. He salido con casi todos los presentes. Gritad si os he follado. Gritad si me habéis follado. Gritad si queréis que os folle. Gritad si me habéis follado. Cuando dijiste butacas, vi, Pasuni, que se digan butacas de vela. Mucha gente no sabe cómo procesar la individualidad de género. Y es porque cada vez que nos representan en los medios comerciales, tenemos que ser de otra galaxia. ¿Eh? O una modelo superflaca. O como un elfo mágico hetero con un anillo de elfo mágico en la nariz. Y fijaos en que, cuando somos terrestres, siempre estamos en una escena del crimen. Nunca en una fiesta de cumple. ¡Oh! Y... Siempre y solo uno de nosotros. Nunca vamos a un... Solo un triste personaje no binario. Solo un triste personaje transvagando por ahí. Triste, muy triste, solo, muy triste. Escucha, no pasa nada si estás triste. Hay mucho por lo que estar triste. Pero tengo una noticia para esos hijos de la gran puta. ¡No siempre estoy triste! ¡No! Y no siempre estoy sola. Tengo una comunidad, tengo aliades, tengo amigas, ¡todo eso! Escuchad, sacad nuestro cune por la tele como es, ¿vale? Vamos a volver a eso. Riendo a porro, cuéntame cómo le voy a explicar esto a mis niñas. Cuéntame cómo se lo explico a mi portero. Que no os enteráis. Creo que el mundo puede encajar. Y lo sé, porque mi familia no encajo. Medio mexicanos, medio irlandeses, todos católicos. Mucho. Mucho arroz y rosarios. El día de acción de gracias que se lo conté a mi familia, me puse de pie en el salón y te dije... Familia... ¡Os quiero! Y... Quiero que sepáis... Que soy queer. Y no binaria. Y bisexual. Y me dijeron que bien, quita que no vemos ahí partida. La tomabas. Y se les dije, ¡mierda! ¡Mierda, eso es todo! Me había reservado cuatro horas para esto, pero vale. Vale. En serio, tengo mucha suerte con mi familia. ¡Joder! Mi puta familia me quiere. ¡Me quiere! ¡Me quiere! Mi familia es puro amor y aceptación con tal de que no restapa el puto partido. Y que mi familia me quiera. No significa que no esté confusa. ¿Vale? Soy un episodio de misterios sin resolver estar muy confusos. ¿Vale? Sí. Creo que todos lo estamos hoy en día. Ya sabéis. Él, ella... ¡Eye, por favor! ¡Tiene que casilla de no marcar! Pero os digo una cosa. Os digo que mejor estar confusos que estar seguros. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Porque cuando estás seguro, nada puede cambiar. Y todos tenemos algo que queremos cambiar. Algunos tenemos algo que necesitamos cambiar. Así que cambiadlo. ¡Hacedlo! ¡Cambiadlo! ¡Cambiad esa movilidad! Si no estáis contentes con quienes sois, dad el paso y cambiadlo. ¡Cambiad! ¡Cambiad de dirección! ¡Cambiad de trabajo! ¡Cambiad! ¡Cambiad de mentalidad! ¡Cambiad de género! ¡Cambiad de cabeza! En serio, tío. ¡Cambiad de la banana republica! ¡No ha venido esa cabeza desde hace cinco años! Y solo quiero decir a toda la gente de ahí fuera que está tan segura, joder. A la gente que hace televisión, a los que escriben en periódicos y revistas, o... dirigen las noticias, a todos esos que nos quieren sores y tristes. Solo quiero decirles... ¡Chupadmela! ¡En realidad no te puedo ser así! ¡Y había hecho este especial hace cinco años! ¡Cambiad deya! ¡Gracias!